Ya, uh, ahí va a estar la embarrada todo, ya ven No, no Uh, está para la embarrada todo Yo ni a grabar Papi, ¿huviste con la tormenta eléctrica o no? Uh, 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 oh, no Uhhh No, eh, a papi Uhhh Lo voy a grabar, estoy grabando Lo va a subir por Jotuber No, 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 uhhh Uhhh, yo es muy fuerte, la cagó Estaba con mi familia, más encima Uhhh Uhhh, está por acá Uhhh Uhhh, un chesumar Uhhh Uhhh, a mamá le va a encantar esto La tra 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 Gracias.